Este es el momento de las grandes emociones, el momento del encuentro con tu suerte, la lotería del pueblo informa que en el sorteo del día de hoy ha resultado ganador del premio mayor, el número mil ochenta y ocho, favorecido con once millones de córdobas, vendido por Buenaventura del Socorro Rivera en la ciudad de Rivas, una nueva oportunidad de ganar y mejorar tu vida. Te esperan el próximo martes veinticuatro de octubre con seis millones de córdobas, lotería es progreso y alegría para miles de familias, la esperanza de ganar, la alegría de ayudar cada martes con lotería nacional.